El día que hizo temblar al mundo, el día que Estados Unidos quedó traumatizado y humillado. Terrorismo de dimensiones hasta ahora desconocidas. El mismo 11 de septiembre de 2001, el tirano de Bagdad tomó la palabra para arremeter contra israelíes y estadounidenses. Había intervenido Saddam en los acontecimientos que infligieron a la superpotencia una herida mucho más profunda que la de Pearl Harbor, la oposición iraquí en el exilio, apoyada por Washington, está convencida de ello. No me cabe la menor duda de que está implicado en los atentados. Hasta ahora solo hay indicios, pero estoy seguro de que pronto habrá pruebas concretas que demostrarán su participación. En Washington se aclama cada vez más alto derrocar a Saddam. Mohammed Atta, uno de los pilotos suicidas del 11 de septiembre, tenía vínculos con Irak. Hay informes en los que aparece que el señor Atta, en la época que vivía en Hamburgo, viajó al menos en dos ocasiones a Praga, donde se entrevistó con agentes secretos iraquíes. Era el mismo señor Atta que en Florida se informó sobre aviones fumigadores, un método apropiado para rociar con carbunco u otras armas biológicas. Pero ¿qué buscaba Atta en Praga? ¿Armas biológicas? ¿Instrucciones para los atentados del 11 de septiembre? Es algo que se desconoce hasta la fecha. Yo mismo fui agente secreto durante muchos años. Como agente secreto no dejas pasar ningún encuentro, pues cada contacto es una potencial fuente de información. Un agente iraquí se encontró, pues, como Mohammed Atta. Esto no demuestra que Irak tenga la menor responsabilidad en lo ocurrido el 11 de septiembre, ni por asomo. Pero no solo hubo contactos entre Irak y Al-Qaeda en la embajada iraquí de la República Checa. Tenemos las declaraciones de dos desertores del servicio secreto iraquí. Uno vive en Estados Unidos, el otro en Turquía. Ellos vieron el año 2000 un campo de entrenamiento en Salman Pak, al sur de Bagdad, donde también se producen armas biológicas. Allí adiestraban a terroristas, algunos de los cuales no eran iraquíes. Se les enseñaba a secuestrar aviones, incluso sin necesidad de pistolas o bombas. Abril de 1993. George Bush es recibido con júbilo en Kuwait como libertador del Emirato. En este jeep fue colocada una bomba, destinada al expresidente, gran enemigo de Saddam. El atentado no llegó a cometerse. Para Washington, el instigador de las acciones no es otro que Saddam Hussein. El gobierno de Clinton lanzó ataques aéreos como represalia. En aquel entonces, tanto la CIA como el FBI responsabilizaron a Saddam de lo ocurrido. A mi modo de ver, Clinton reaccionó con debilidad. Mandó lanzar un par de misiles crucero por la noche contra un edificio vacío en Bagdad. Ahora es el vástago quien gobierna la superpotencia, George Walker Bush. ¿Emprenderá él lo que dejó sin terminar su progenitor? ¿Intentará poner punto final a las acciones de Saddam? Paso a paso, no podemos hacerlo todo de una sola vez. Pero en el pasado, cada vez que se despertó al gigante durmiente que es Estados Unidos, este salió vencedor. En el siglo XX tuvimos que enfrentarnos a poderosos enemigos. Primero la Alemania Imperial, después los nazis, los japoneses y los fascistas italianos en la Segunda Guerra Mundial, y finalmente la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Todos se vinieron abajo, y nosotros seguimos aquí. ¿Posee Saddam armas de destrucción masiva? Esto tampoco puede asegurarse a ciencia cierta. Durante años, se mofó de los inspectores de armamento de la ONU, intentando ocultar su arsenal de manera sistemática. A pesar de los éxitos de los inspectores, Saddam nunca llegó a ser doblegado. Finalmente, los expulsó del país. La única manera de desarmar a Irak es derrocar al régimen. Y ello implica el uso masivo de tropas de tierra, lo que esconde el riesgo de que se utilicen armas de destrucción masiva. Todo lo demás no sería más que un juego. Saddam Hussein, un caudillo alabado por sus súbditos. Alguien que conoce el poder de las imágenes y que sabe muy bien cómo manipularlas. Tirano, hombre embriagado de poder, experto en supervivencia. Su principal interés es la supervivencia. Cree que mientras sobreviva, vencerá. Y en cierto modo tiene razón. Es el único que le planta cara a la superpotencia. Mientras más tiempo sobreviva, mayor será su popularidad entre las masas árabes. Eso es lo que quiere. Saddam Hussein nació en 1937 en las cercanías de Tikrit, al norte de Bagdad, en el seno de una familia pobre, como hijo ilegítimo. Según la leyenda, siendo niño se fue a Bagdad, impulsado por el hambre de formación. Saddam es también un niño de la calle. De vuelta, Tikrit empieza a ir por fin a la escuela. Al parecer era un alumno difícil, que no dudaba en amenazar a sus maestros. La influencia de su tío y padre putativo, Kairala, será decisiva. Kairala fue quien inició a Saddam en las líneas políticas. Fue quien le enseñó la importancia de la familia en la política. Lo condujo al partido Bat cuando éste empezaba. Lo apoyó para que se hiciera grande en la organización. Le enseñó la importancia de la fuerza y el poder y le mostró cómo manipular a la familia de manera efectiva para sus propios fines. El papel de Kairala en la trayectoria de Saddam es enorme. Hay tres cosas que Dios habría hecho mejor en no crear, aseguraba el tío en un panfleto. Los persas, los judíos y las moscas. Pero lo más importante que aportará el tío al hijo adoptivo es la mentalidad tribal. Las gentes que dominan el Irak de hoy proceden de la región que rodea a Tikrit, al norte de Bagdad. De ahí es de donde procede también Saddam, de la aldea de Aouya, que se encuentra en el distrito de Tikrit. Toda la gente de su entorno procede de allí, de Tikrit. Siendo joven, ve con odio y desprecio la monarquía apoyada por Gran Bretaña. En 1958 el rey Faisal II es derrocado y ejecutado. Parte del ejército prepara un golpe de estado. Abdel Karim Qasem se hace con el poder. En la clandestinidad acecha el partido opositor Bat. Una agrupación nacionalista y contraria al fuerte influjo que Occidente ejercía sobre la región en aquella época. Saddam Hussein ingresa al partido. Se propone derrocar a Qasem, quien busca el apoyo de Moscú. Saddam forma parte de la conspiración y está dispuesto a todo. Saddam Hussein fue aceptado en la conspiración porque era un asesino. Era un asesino a sueldo. El atentado fracasa, pero le vino bien para alimentar la leyenda sobre Saddam Hussein. Aquí puede verse la adaptación cinematográfica de la presunta epopeya exhibida en la televisión iraquí. Saddam resultó ligeramente herido en el tiroteo, según cuenta el relato, y después huyó por el Tigris. En 1963 el partido Bat, apoyado por oficiales nacionalistas, logra derrocar a Abdel Karim Qasem. Este es asesinado y su cadáver mostrado a la gente por televisión. Buenas noticias para Saddam Hussein, quien puede regresar a Bagdad. Cinco años después, se convierte en el segundo de a bordo del aparato estatal. Saddam es primo del presidente al-Bakr. El gobierno se convierte en una empresa familiar del clan de Tigris. Pronto será el propio Saddam quien mueve los hilos en su papel de director de los servicios secretos. Se sirvió de los servicios secretos y los fortaleció cada vez más. Poco a poco fue introduciéndose en los círculos del ejército, aumentando su cercanía a los mismos. Ello le llevó largos años. Saddam muestra claramente lo que les espera a sus enemigos, la muerte irremisible. Los opositores presuntos o reales del régimen, ejecutados, son exhibidos en público. No obstante, estas tropelías es un hombre que le da esperanzas al mundo árabe. Los primeros años de Saddam fueron muy prometedores, tenía planes. Llegó al país hacia adelante, lo hizo desarrollar. Luchó contra el analfabetismo, impulsó la agricultura y estaba interesado en la tecnología moderna. Era un símbolo de esperanza. Irak cuenta con un extraordinario caudal petrolífero. Saddam se sirvió ya en la década de los 70 de los petrodólares para el rearme sistemático de su país. Su propósito es convertir a Irak en una superpotencia árabe moderna. Compra armas, primero a los soviéticos y después a Occidente, sobre todo en Francia. Saddam Hussein con Jacques Chirac, en aquel entonces primer ministro galo, en Bagdad. Corría el año 1974. Occidente pensaba que al venderle armas a Irak, aminoraba la influencia rusa, por lo que trató de acercar al país a su órbita de influencia. Lo hizo vendiéndole armas. Francia construye en Irak un reactor nuclear, destruido poco después por Israel. Saddam pretende elaborar armas atómicas para estar a la altura de los odiados israelíes. Es uno de los sueños del mundo árabe. Israel tiene a su disposición todo un arsenal de armas atómicas, de modo que le dice al mundo árabe, no pueden hacernos nada, pues tenemos la bomba. ¿Por qué no habrían de tener también los árabes una bomba? En 1979, Dimite al-Bakr. Saddam ha alcanzado su meta. Un flamante presidente que no tardará en actuar con toda dureza. Apenas llegado al cargo, convoca un congreso del partido. Saddam asegura que hay una conspiración contra él. 21 hombres, rivales del máximo líder, son apresados. Estas imágenes son un documento histórico. No sobrevivirá ninguno de ellos. Otros en la sala aclaman al tirano. En 1980, Saddam inicia una guerra asesina contra Irán. Ahora es Estados Unidos el que lo abastece abiertamente con armas. Hubo un momento en que Estados Unidos abasteció de armas a ambos bandos. Refiriéndose a dicha guerra, Kissinger dijo una vez que era una lástima que no pudieran perder los dos. Dos naciones musulmanas, el mayor peligro para Israel, matándose entre ellas. Fantástico. Pero Saddam se dio cuenta. Se utilizan misiles de gas tóxico para detener al enemigo. La tecnología necesaria para producir componentes químicos también la adquirió Saddam en Occidente. Medio millón de personas perecen en la primera guerra del Golfo. Irán aprovechó su superioridad numérica amenazando con arrollar a Irak. Irak no tenía modo de oponerse a no ser con armas químicas. Estas fueron lanzadas en 101.000 ocasiones. 1988. Halapsha. Al norte del país. Territorio kurdo. Saddam Hussein ordena emplear gas tóxico contra su propia población, temeroso de que ésta se rebele contra él. El señor de la guerra está dispuesto a todo y demuestra no tener el menor escrúpulo. Al terminar la guerra, Saddam celebra su presunta gloriosa victoria. Ridiculiza al enemigo en marchas triunfales. El ayatolá Jomeini convertido en absurdo pelele y actores iraquíes representan a las víctimas iraníes del gas tóxico. Creo que en cierto modo Saddam Hussein ganó la primera guerra del Golfo. Le paró los pies a Jomeini. Fue Jomeini quien pidió la paz y aceptó el arremisticio. Pero después vinieron los problemas para Saddam. No tenía nada que ofrecerle a su pueblo y éste no recibió nada de dicha victoria. Tras ocho años de guerra, la desolación es total. El pueblo vive en la miseria y Saddam Hussein está arruinado. Su endeudamiento era enorme. De nuevo se vio obligado a pedir dinero a Kuwait y Arabia Saudí, quienes le habían prestado miles de millones de dólares para la guerra contra Jomeini. Quería más dinero todavía, pero ya no le querían dar nada más. La guerra terminó y ya no corría en peligro alguno. 2 de agosto de 1990. Invasión a Kuwait. El emirato no puede ofrecer resistencia alguna. Las tropas de Saddam se dedican al saqueo. Saddam pretende recuperar lo que considera merecer. A fin de cuentas ha sido él, el nombre del mundo árabe en su conjunto, quien ha derrotado a los grandes enemigos iraníes. Pero en esta ocasión casi todo el mundo está en su contra. La ONU condena la invasión y se forma una coalición anti-Saddam, que cuenta con el apoyo de 26 naciones. La mayoría de los países árabes participan en ella. Este y oeste tiran de la misma cuerda. Enero de 1991. La coalición contraataca. Estados Unidos dirige la alianza, que cuenta con una superioridad militar más que evidente. Es una guerra de alta tecnología dirigida con precisión quirúrgica. Esto es al menos lo que se le da a entender al mundo. Las imágenes ofrecidas por el Pentágono son asépticas. Propaganda al servicio de la guerra. Los misiles de Saddam hacen blanco en Tel Aviv. Los daños no son demasiado graves. En Israel se desata un verdadero pánico ante la posibilidad de que Saddam lance gases tóxicos sobre su territorio. Pero al final no se sirve de ello, pues Estados Unidos amenaza con represalias nucleares. La infantería de Estados Unidos invade Kuwait. Las tropas de Saddam capitulan en serie. Quien no se rinde es eliminado. Cien mil iraquíes mueren en 42 días. La carretera conduce a Bagdad. Pero la alianza no llega hasta allá. Y Saddam permanece incólume. Entramos en guerra, pero no se había desarrollado una oposición iraquí. Durante seis meses mantuvimos nuestras tropas, pero no hicimos nada por derrocar a Saddam. El pueblo iraquí se revela, como aquí en el sur chiíta. Hartos de tiranía quieren liberarse por fin del yugo de Saddam. Casi la totalidad del país se reveló. Yo hablé con oficiales que estuvieron en Bagdad. El gobierno estaba dividido. Todos esperaban que las tropas de la coalición entraran a Bagdad, pero nunca llegaron. Por su parte, Saddam reorganiza sus tropas y aplasta brutalmente las rebeliones del sur y norte del país, como en el Kurdistán. Washington observaba los hechos con los brazos cruzados. Muchos iraquíes se sienten profundamente engañados por Estados Unidos. Llamamos a la revolución en Irak en 1991 y después no prestamos ayuda. Por el contrario, cambiamos de bando y permitimos a Saddam que se sirviera de su fuerza aérea para aplastar la rebelión. ¿Las razones para la actitud de la superpotencia? Se temía que Irak pudiera dividirse, que se separaran los chiítas del sur y que los kurdos del norte pudieran aspirar a la autonomía. Esto habría producido problemas tanto en Siria como en Irán. Pero estos temores no son nada en comparación con el peligro inherente al régimen de Saddam hoy en día. En 1996, Washington planea el derrocamiento del tirano apoyado por círculos del ejército iraquí que tenían contactos con la CIA. El plan era asesinar a Saddam. En Bagdad, los servicios secretos iraquíes vuelven a mostrarse en plena forma y truncan el plan. Más de 70 conspiradores son ejecutados. Un fiasco. Oí que llamaron al cuartel general de la CIA en Langley con los propios teléfonos de la CIA que habían confiscado. Fue alevoso y una humillación increíble. A principios de 1998, Saddam Hussein acusa a los inspectores de armamento de la ONU de actuar como espías al servicio de Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, media en el conflicto. Pero a fines de año, Saddam expulsa sin más a los inspectores de Irak. De nuevo se siente victorioso. La respuesta, la operación zorro del desierto. Británicos y estadounidenses llevan a cabo un ataque aéreo de cuatro días donde caen innumerables bombas sobre Irak. También se ven afectados objetivos civiles y se producen numerosos heridos. Pero el dictador se mantiene firme en su puesto. Desde 1998, la política oficial de Estados Unidos es derrocar a Saddam Hussein y su régimen. Tras largos debates, el Congreso por fin ha aprobado el Acta de Liberación de Irak, una ley correspondiente. La cuestión es cómo liberarse de él y a qué sacrificios estar dispuestos. Creo que será posible debilitar su régimen e incluso sustituirlo por otro, al apoyar rebeliones en el norte y el sur del país con la fuerza aérea. Si Estados Unidos instruye y apoya a esta gente, quedará pendiente la cuestión de qué hacer en caso de que se encuentren con dificultades. ¿Estamos dispuestos a enviar nuestra fuerza aérea y tropas de tierra para ayudar a los rebeldes? Pues está claro que se encontrarán con dificultades. Las tropas de Saddam Hussein son más fuertes que todos los rebeldes juntos. Hasta la fecha, Saddam sigue considerándose el héroe invicto de siempre. Ha sobrevivido a las guerras, las crisis y los complots. Probablemente siga teniendo en su posesión armas de destrucción masiva y siga plantándole cara a la superpotencia. Pero tal vez sus sueños de victoria eterna no sean más que una mera ilusión. Puede que sus días estén contados y es que la intención del enemigo de poner punto final a su biografía crece, aunque también crezca la resistencia internacional contra una nueva guerra en Irak. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!